En el diario, ¿verdad? Por otro lado, no se permiten bebidas. ¡Uno, son, no es vámonos! ¡Pero que se consigue! 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 No se aplauden, aquí aplaudimos a los jugadores Vamos rápidamente con alineaciones Cuando arrancó, arrancó el partido acá en el estadio municipal de Comalapa Talleres Junior aparece con el cabeza, recoge jugador de Atlético Comalapa Luis Francisco León, va a mandar la pelota, va a mandar la pelota Ya quedó en una posición en fuera de juego Pero abrió por el sector de la derecha, viene el centro, la pelota A la mitad sigue el marcador, cero Comalapa, cero Talleres Aquí vean, la jugada va a llegar, estaba llegando Cuando se pierde también por parte de Talleres Javi Rivas hasta Italia Este será el debut oficial en tercera división de Mateo Melara Aquí se va a cobrar, ahí viene el servicio Pelotas de elevación, el toque, gol Gol Le Palleres Gol de César Edgardo Chévez, zaguero central incorporado al ataque Se levantó, tocó de cabeza y venció La portería del equipo de Atlético Comalapa y sobre los 21 minutos Se pone el marcador, uno Talleres, cero Atlético Comalapa Pelota dejando la hora para Marcelo Barahona Recupera la pelota Atlético Comalapa Luis Francisco León dejó para Jonathan Banega, va a sacar el rebate de la pelota Para Jonathan Banega, sigue Banega, sigue Banega, sigue Banega con la pelota dentro del área Se corre el remate Y Cocomalapa, David Escobar mandó servicio para Luis Francisco León Sigue Francisco León para Jonathan Banega, va a sacar el rebate de la pelota ¡Segundo! ¡Colecho! 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 Gol de Atlético Comalapa Se marcó el empate Se marcó el empate sobre 24 minutos Álvaro Alexis Sardón Marcó el empate Tres minutos después de que Talleres había conseguido el primer tanto Una gran jugada de Jonathan Banega Atlético Comalapa con Luis Francisco León Sigue León con la pelota El zurdo de Atlético Comalapa sigue manejando la pelota Abrió por la derecha, va a llegar Edwin Ardón Va a mandar el centro, la pelota para Jonathan Banega La pelota hacia atrás Ya está al fondo, pero estaba rechazando el arquero Comalapa uno, el equipo de Talleres Ya va a llegar la pelota para Alexis Ardón Estaba llegando, muy bonito la llegada por parte de Comalapa Va a llegar el servicio hacia atrás, primero 9 minutos, 29 minutos Aquí va a llegar el servicio para Luis Francisco León Luis Francisco León se mete al área ¡Aaah! ¡Penulta y gol! ¡Eso! ¡Gol! Gol de Atlético Comalapa Minuto 29 llegó Jonathan Banega Se juntaron los zurdos Sigue el equipo de Atlético Comalapa Luis Francisco León con balón dominado dentro del área Mandó un centro raso Al cierre Sobre el segundo poste llegaba Jonathan Banega Y se pone el 2 por 1 sobre minuto 29 Minuto 24 y Jonathan Banega Minuto 29 con los cuales Comalapa está ganando 2 goles por 1 Aquí viene el rechazo por parte del equipo de Atlético Comalapa Mandaron servicio Estaba llegando allá la pelota Jonathan Banega Sigue Banega Va a mandar el servicio Levantó la vista Levantó la vista Sigue Abrió para Luis Francisco León Se metió al área El centro hacia atrás ¡Apa! Francisco Palencia Palencia con la pelota Francisco Palencia con la pelota Sigue Palencia Sigue Palencia Tocó Tocó para Luis Francisco León Abrió para Jonathan Banega La pelota ¡Gol! 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 35 Coberapa Se marcó el tercero Minuto 34 Golazo Golazo de Jonathan Banega Sacó un reflazo Que fue a incrustarse en el ángulo superior derecho Ahí está Andrés Duarte mandando servicio Mandaba Estaba llegando La pelota que estaba llegando para el arquero del equipo de Atlético aquí viene la pelota por el sector nuevamente de la izquierda van a mandar servicio, la pelota va a llegar para Luis Francisco León, sigue Luis Francisco León devorando terreno, va a venir el cinto, pelota en fondo gol golazo golazo, golazo golazo de Osvaldo Martínez encontró un centro perfecto a la cabeza del debutante Osvaldo Martínez y se consigue el 4 por 1 sobre el minuto 39 de Talleres Sergio Díaz con la pelota primero Luis Enrique Asensio mandó servicio, va a llegar Luis Francisco León cuando recibió una falta sigue Luis Francisco León, se enfila se enfila con balón dominado la pelota estaba el principal señor Franklin Granados indicando que concluye los primeros 45 minutos aquí va a venir el centro viene la pelota la rechaza el arjero, la pelota Mateo Melara de este partido Mateo Melara con la pelota mandó servicio el toque de cabeza va a llegar William Alfaro sigue Alfaro se quedó con la pelota va a llegar Andrés Duarte la pelota al fondo con la pelota de Talleres minuto 49 llegó Andrés Duarte ante una pifia de la zona defensiva de Atlético comalapa y se marcó el sal para Luis Asensio aquí se va a cobrar primero estaba llegando el jugador penal vamos a ver hay penal mano está indicando el principal por parte de David Escobar y aquí hay penal se puede descontar se puede ayer acercarse Andrés Duarte se impulsa estaba llegando la pelota y la mandó fuera ni siquiera la mandó dentro de la portería sino que la mandó fuera por el tubo derecho y falló el penal Andrés Duarte de Atlético comalapa recupera la pelota Kevin Flores hacia el medio campo dejaron ahora para José Chagüen aquí viene el servicio de Chagüen va a llegar para Andrés Duarte la pelota al fondo ¡Buelo! 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 Andrés Duarte Chagüen encontró un filtro en la zona defensiva del equipo de Comalapa mandó una pelota calcada y llegó Andrés Duarte el equipo de el Talleres allí está Luis Francisco León mandando servicio la pelota que llega se prepara se impulsa va a sacar el remate la pelota que se va a arrasar 35 minutos el equipo de Talleres José Chagüen con la pelota dejó hacia atrás va a venir el servicio viene el centro Mateo Velar a una mano sigue Talleres en la búsqueda del empate allá está David Escobar una vez más la pelota allá está llegando la pelota con este jugador y vaya ahí está la pelota al fondo gol gol de Talleres Cristo Christopher en contra el empate sobre el minuto 39 minuto 84 de la parte de complemento y se puso el 4-4 4 talleres 4 Atlético Comalapa aquí va a venir la pelota que se va a impulsar y vaya el remate por Paisiete sufriendo mucho aquí viene el servicio el toque de cabeza ¡Gracias!